Sencillito, mira, el coro dice así, llega, pero no te pase, y eso me pone mal, muy mal, llega, pero no te pase, ya os digo, llega, pero no te pase, ahí nada más, eso me pone mal, muy mal, llega, pero no te pase, y el otro coro dice, mucho cuidado, yo te doy confesan, pero no te pase, así que preparado todo el mundo y vamos a hacerlo, coro, y como dice otra vez, Camagüey, mucho cuidado, yo te doy confesan, pero no te pase, pero quien me mandaría a darte, pero quien me mandaría a darte, confianza y mucho más, mucho cuidado, yo te doy confesan, pero no te pase, yo digo, mano pa' arriba, mano pa' arriba, Cuba, mucho cuidado, yo te doy confesan, pero no te pase, pero no te pase, como dice, mucho cuidado, yo te doy confesan, pero no te pase, pero no te pase, pero aquí nada más, cuidado, mucho cuidado, yo te doy, voy de arriba, Si alguna vez te dije que te amaba, que nuestro amor en el cielo brillaba, fue porque tú supiste, darte amor, todo ese calor, que yo necesitaba, y eso lo hiciste tú, Pero el amor a la confianza, y muchas cosas, que no te puedo dar, darme amor, todo ese calor, que yo necesitaba, y eso lo hiciste tú, Pero el amor a la confianza, y muchas cosas, que esas peligrosas, así que, preparado, Ay, por eso mismo, te traigo un porito bien sabroso y bien sencillo, que dice así, preparado, que me voy, mira como dice, Que, diga, pero no te pase, eso me pone mal, muy mal, llega, pero no te pase, Ahí, yo siempre te dije, mami, que el amor tiene su cosa, y la confianza tiene un límite, así que, llega, pero no te pase, por eso, Llega, como dice, pero no te pase, arriba, eso me pone mal, muy mal, llega, pero no te pase, Y como dice Manolito, ay, mamita, no me llores, ay, mamita, no me llores, ay, cariño, no me llores, respeto pa' los mayores, por eso vale mambo, mambo, Vaya, arriba, vamos, sí, coge, ahí, así que, mira como dice, mucho cuidado, que me voy a confesar, pero no te pase, Pero quien me mandaría darte, pero quien me mandaría darte confianza, que, mucho cuidado, que me voy a confesar, Y yo digo que lo bueno es bueno, ay, pero no lo demasiado, conmigo no que va, mucho cuidado, que me voy a confesar, pero no te pase, Como dice Manolito, ay, mambo, vamos, vamos, mucho cuidado, que me voy a confesar, pero no te pase, Mucho cuidado, yo te doy confianza pero no te pases